El alcohólico andaba crudo, se lo llevaron al torito, no pasó el alcohólico, lo apañó el alcohólico. Pueblo de México, dénse cuenta quién está sentado en la silla presidencial. En un retén lo agarró el alcohólico, andaba de borracho el cabrón y anduvo diciendo que ya no hay migración de México a Estados Unidos, nomás imagínense ustedes, y ahora el relevo que preparan es Peña Nieto, otro pinche asesino violador, que te lo venden por guapo. Miren, pueblo de México, aquí lo tenemos, ya lo agarraron. A ver, los que están atrás. ¿Eh, ustedes? ¿Todos? ¿Eh, miren al borracho? ¿Eh? Lo podemos hacer realidad. Esto que está aquí en imagen, lo podemos hacer realidad todos. Todos, pueblo de México, no es un sueño, no es una ilusión. Si todos despertamos, si todos conscientes, luchamos y no le creemos a Piedemisa y Tegra Azteca, PRI y PAN son lo mismo. Par de partidos de ojetes. Aquí está el que va a salir y el que va a entrar es un copetito guapetón que va a subir el IVA, que va a aumentar la gasolina. Vienen más tortillazos, viene más pobreza. Él sí, que es un peligro para México. Les estamos avisando a todos. Luego no nos digan. Es que no sabía. Es que voté por él porque estaba guapo. Es que me vieron la cara de pendejo. Dense por enterados todos. Este pinche borracho le va a dejar la silla a Peña Nieto. Otro asesino. Otro rata. Otro corrupto. Y les pedimos que se lleven una calcomanía para luchar. Luchar. Si escucharon bien, luchar contra el PRI, contra el PAN. Luchar. Armarnos de valor. Dejar la cobardía. Queremos empleos. Salarnos. Ya basta de esta guerra estúpida. Una falsa guerra contra el narco. Que muera el PRI. Que muera el PAN. Abramos los ojos. Podemos cambiar. Si podemos. Estos cabrones no son invencibles. No lo son. Si tú así lo quieres. No son gigantes. Estás de rodillas. De rodillas. De rodillas. Levántate, pueblo. Lucha por educación. Por empleos. Por salarnos. Es hora de despertar. Ya viste como Televisa dice que Walmart son corruptos. Pero no te dicen que Walmart está financiando la campaña de Peña Nieto. Ya te dicen que está muy guapo el cabrón. Que tiene su copetito bien chingón. No te dicen que prepara el IVA para que cuando comas para que cuando comas para que cuando comas pagues impuesto. No te dicen que vienen tortillazos. No te dicen que van a mandar a niños de catorce años a la cárcel porque están reformando el Código Penal. No te dicen que el Estado de México es el segundo con más feminicidios. No te dicen que el Estado de México es el Estado donde hay más ninis. No te dicen que el Estado con mayor desempleo es el Estado de México es el Estado de México. No te lo dicen. ¿Qué te dicen? Vota por Peña Nieto. Es el cambio. Pues ¿Cuál cambio? Si está Salinas de Gortari atrás de él. Ulises Ruiz, el asesino de Oaxaca. Todos escuchamos a Mario Marín. Hablar por teléfono. Cuando un cabrón pederasta, violador de niñas, le dice gober precioso, protegido, el tal Zúcar Curi, por el gober precioso Mario Marín. Y ahí está Peña Nieto abrazado del Mario Marín. Vas a votar por un protector de pederastas. Vas a votar por un violador. No te dicen. No te dicen que mandó a asesinar a dos jóvenes en Atenco. Que mandó a violar a mujeres 27 nada más en Atenco. Te venden una imagen para que votes. No te dicen. No te dicen. No te dicen. El grado de escolaridad en este país. El grado de conocimiento. De más de 100 millones de mexicanos. Es de cuarto año de primaria. Porque nos enajenan. Porque si fuéramos un pueblo oculto, educado, no nos mangonearían. Por eso rechazan a jóvenes. Porque un pueblo oculto, educado, será un pueblo libre. Estos son los que promueven la ignorancia. ¿Sabes tú? Le preguntaron a Peña Nieto. Dime tres libros que hayan marcado tu vida. No supo decir ni uno. ¡Ni uno! ¡Vamos! No dijo ni el libro vaquero. ¡Nada! ¡Pues qué pinche presidente vamos a tener! ¿Se dan cuenta cómo la televisión juega su papel? Porque yo he escuchado a mujeres decir, está muy guapo y voy a votar por él. Y he escuchado a hombres decir, pues me van a dar mi despensa. Voy a votar por el PRI. Por una pinche despensa. Seis años de hambre. Por una cara guapita. Tendrás un violador, un pederasta, un asesino. Pero eso sí está re guapo el cabrón. ¡Ya basta, pueblo de México! ¡Ya basta! ¡Nosotros, miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, estamos hasta la madre de este maldito gobierno! ¡Y nos indignamos cuando hay desempleo, cuando hay niños de seis años limpiando parabrisas! ¡No! ¡Lo ves normal! ¡Crees que es natural! ¡Crees que así es la vida! ¡Te equivocas! ¡Así nos jodieron! ¡Pesa hombres de 40 años! ¡Enteros! ¡Fuertes! ¡Desempleados! ¡Pesa jóvenes! ¡Sin escuela! ¡Sin trabajo! ¡Mala suerte! ¡Rechazan al 92 por ciento! ¡Entran 8 de cada 100! ¡Pues hay 92 pendejos! ¡Pues cómo creen! ¡Cinco CCHs desde 1971! ¡Cuántos más! ¡Cuántos más han creado! ¡Ninguno! ¡Ni uno solo! ¿Por qué? Porque siendo ignorante de Mangoneo, y ahí está la televisión. ¡Y tomamos clases de historia! ¡Sí hubo una revolución! ¡Hubo una independencia! ¡Se logró! ¡Pues sí! ¡Pero en aquellos años no había tele! ¡Y hoy la televisión se convierte en un instrumento para esclavizar tu mente! ¡Y te dicen! ¡Peña Nieto! ¡Ya lleva 20 puntos de ventaja! ¡Ah cabrón! ¡Ay güey! ¡Pues a quién le gusta ser perdedor! ¡No pues voy con el ganador! ¡Pinches mentirosos! ¡Es que las encuestas dicen! ¡Pues a mí nadie me ha preguntado! ¡Nadie! ¡Y si me preguntan que chingue a su madre Peña Nieto! ¡Que la chingue! ¡Que chingue a su madre! ¡Hay cámaras! ¡Para Mariotas! ¡Que hay policías! ¡Y grávenos bien! ¡Somos del ESMED! ¡Somos del ESMED! ¡En resistencia! ¡Y no nos vamos a rendir! ¡No nos vamos a rendir! ¡Luchamos por nuestro empleo! ¡Y para que nuestros hijos tengan un México mejor! ¡Queremos educación para todos! ¡Salud para todos! ¡Comida para todos! ¡Somos del ESMED! ¡Queremos luz para todos! ¡Ya viste que Peña Nieto dice! ¡Voy a bajar la luz! ¡Si por eso nos extinguieron! ¡Que para bajar la luz! ¡Otra pinche mentirota! ¡Ahí están las bóvedas del centro estallando! ¡Campo minado de aquí para allá! ¡Campo minado! ¡Ve el recibo de tu casa! ¡Es que eran improductivos! ¡Chingen a su madre! ¡Les voy a decir algo! ¡Que no van a escuchar en Televisa y en TV Azteca! ¡Que no van a escuchar en Televisa y 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 en Televisa! ¡La letra P, la letra L, la letra C! ¡Power Line Communication! ¡Tecnología PLC! ¡Redes eléctricas! ¡Fibra óptica! ¡Por esa carretera informática! ¡Nosotros con la tecnología triple play llevamos a tu casa la tuya, la tuya y a la de todo mundo! Televisión, teléfono, internet y además la luz, tecnología triple play en redes eléctricas, vibra óptica al mes, 80 pesos. Empresa, luz y fuerza, trabajadores electricistas, 80 baros al mes, por luz, televisión, teléfono, internet. ¡Esa empresa le den su madre a Carlos Slim y a Televisa y sus concesionarias a privatizarla, a venderla, a rematarla! ¡No más te digo cuánto te cobra el dish! ¡Cuánto te cobra, debe andar como por 150 baros! ¡Nosotros cuatro, play, luz, teléfono, internet, voz, datos y video, 80 baros! ¡Pues nos reventaron la madre! ¿Y qué dijeron? ¡Ya se dejaron los del ESME! ¡Mi madre es! ¡Ahora nos la pagan! ¡Y le decimos a todos! ¡No te limites, hermano! ¡A votar! ¡A un pinche papel ponerle una cruz! ¡Ya prepararon el fraude! ¡Y el fraude lo ves en la televisión, en cada esquina, en la radio, en el periódico! ¡El IFE organiza un debate! ¡Dos minutos para cada candidato! ¡Dos minutos! ¡Para quien pretende gobernar a cien millones de almas! ¡Dos minutos! ¡No chinguen! ¡Pues porque el pendejo del Peña no puede tener rollo más que para dos minutos! ¡Lo protegen! ¡Le dice Carmen Aristegui, vente! ¡No voy! ¡Le dicen, pues tráete tu chicharito para que te soplen! ¡Pues no voy! ¡Tráete tu teleprompter para que leas el pendejo no sabe leer! ¡No acepta! ¡Ese es el fraude! ¡Está guapo! ¡Miren ustedes! ¡No estoy mintiendo! ¡Voy en el metro! ¡Escucho a dos jovencitas, 18 años, por primera vez van a votar! ¡Una le dice a la otra! ¡Por quién vas a votar! ¡Y la otra contesta! ¡Pues si voy a ver a alguien en la tele por seis años, que sea alguien que me guste, no un viejito canoso! Imagínense el daño que hace la tele. Y hay quien cree que evitar el fraude solo es vigilar el voto el 1 de julio. No, compañeros. ¡La cosa está más cabrona! ¡Está más cabrona! ¡Es que ya vi en las redes sociales! ¡Andrés Manuel va a toda madre! ¡Pues no más que hay 60 millones de pobres! ¡Que no acceden! ¡A esa tecnología! ¡Y esta Televisa! ¡Chingue y chingue y chingue! ¡Peña Nieto y La Paloma! ¡Qué romance tan chingón! ¡Qué bonita pareja! ¡Y miren ustedes! ¡Hasta me he encontrado a señores de edad avanzada! ¡Jodidos! ¡Con bastón! ¡Calzado! ¡Hecho pedazos! ¡Y haciendo mítines como este! ¡Pasen así jodidos! ¡Arriba el PRI! ¡No te ves viejo! ¡Cómo has vivido! ¡Cuánto traes en la bolsa! ¡Qué vejez tienes! ¡Tus hijos, tus nietos viven bien! ¡No! ¡Pues se fueron para el otro lado! ¡Ya ni los veo! ¡Pues fíjense nada más! ¡La migración continúa! ¡Saben qué dijo el borracho! ¡Cero migración! ¡Fue Estados Unidos a decir cero migración! ¡Ya nada más falta que diga! ¡Que ahora son los gringos los que vienen para acá! ¡Y hay que contener oleadas de gringos! ¡Porque aquí sí hay empleo! ¡Que no mamen! ¡Pinches mentirosos! ¡Yo apelo a la juventud! ¡Sobre todo a los jóvenes! ¡Que aquí hay muchos! ¡Cuando se dio el disque cambio hace 12 años! ¡Los que hoy van a votar por primera vez! ¡Tenían 6 años! ¡6 años! ¿Ustedes saben del PRI? ¡Nada! ¡Son los asesinos del 2 de octubre! ¡Del 68! ¡Son los asesinos! ¡Del 10 de junio del 71! ¡Son los corruptos! ¡De López Portillo y Miguel de la Madrid! ¡Son los que encumbraron a Slim! ¡Al hombre más rico del planeta! ¡Dándole teléfonos de México! ¡Son los del TLC! ¡Los del FOMAPROA! ¡Peña Nieto! ¡El asesino de Atenco! ¡Es el nuevo PRI! ¡Con Mario Marí! ¡Con Carlos Salinas! ¡Con Ulises Ruiz! ¡Protegiendo a Montiel! ¡Protegiendo a Montiel! ¡Quiénes son el nuevo PRI! ¡Son los mismos dinosaurios! ¡Pero ahora! ¡Peña Nieto es como el Barney y sus amiguitos! ¡Pinche dinosaurito! ¡Te parece tierno! ¡Es una bestia en el fondo! ¡Te parece buena persona! ¡Es un ojete de nacimiento! ¡Crees que te va a tomar en cuenta! ¡Nos va a joder, hermanos! ¡La neta! ¡La neta! ¡Y el que me diga que no que pase! ¡Y que diga en realidad! ¡Cuántos empleos generaron en el Estado de México! ¡Cuántos nuevos pobres generaron en el Estado de México! ¡Ya no nos dejemos engañar! ¡Sí está cabrón el sol! ¡Pero aquí estamos! ¡Y les pido de nuevo! ¿Qué más quisiéramos? ¡Que estar en Televisa! ¡Diciendo nuestra palabra! ¡Pero yo les anuncio algo! ¡El 3 de mayo! ¡Van a estar aquí las mujeres de Atenco! ¡Las que mandó a violar este cabrón! ¡Pueden dudar de mi palabra! ¡Pero no de una madre! ¡Dolida! ¡Mansillada! ¡Violentada! ¡En su integridad! ¡En su esencia! ¡En su ser como mujer! ¡3 de mayo! ¡Aquí a las 4! ¡Van a estar esas mujeres! ¡A ver si está Televisa! ¡A ver si da la nota! ¡Del dolor de una madre! ¡Con su hijo asesinado! ¡Con su hija violada! ¡Con toda la drama! ¡Que representa soportar estos cabrones! ¡Y de Josefina qué! ¡Les pongo un ejemplo! ¡Se acuerdan de Guardería ABC! ¡49 criaturitas! ¡Murieron quemadas! ¡Por negligencia! ¡Corrupción! ¡Los dueños de esa guardería ABC! ¡Una de las copropietarias! ¡Primita de la primera dama! ¡De la tal Margarita Zavala! ¡Qué le hicieron! ¡Nada! ¡Y al director del IMSS! ¡Qué le hicieron! ¡Ahí está en la campaña de Josefina! ¡Premiado el ojete! ¡Los que son padres! ¡Los que tienen la dicha! ¡De tener un hijo! ¡Clávense! ¡Sientan el dolor! ¡De perder un bebé! ¡Calcinado! ¡Por culpa de estos ojetes! ¡Vas a votar por ellos! ¡Ya no, mexicano! ¡Ya no! ¿Quién es miseria en la casa? ¿Quién es un desempleado? ¡Un joven en el hogar que no puede estudiar! ¡Tienes pocas monedas en tu bolsa! ¡Pero tienes algo que ojalá conserves y nos ayudes a difundir conciencia! ¡Conciencia! ¡Podemos cambiar! ¡Debemos cambiar! ¡Ni PRI, ni PAN! ¡Ya no! ¡Cuántos niños asesinados más! ¡Cuánto desempleo más! ¡Cuántas mujeres violadas más! ¡Qué necesitas! ¡Cuánta sangre van 60 mil muertos! ¡Cuánta sangre más vamos a derramar! ¡Ni uno más! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Basta! ¡Y hago un llamado a todo el que me escuche! ¡La tarea no se limita a votar! ¡A cuidar una casilla! ¡Los cabrones ya dijeron! ¡Vamos a contar! ¡Pues claro! ¡Ya saben que el fraude es toda esta pinche campañota! ¡Este guapetón! ¡Esta mujer inconsciente! ¡Esta jovencita que dice está guapo! ¡Ese es el fraude! ¡Me va a dar la despensa por seis años de hambre, carnal! ¡Aceptas la despensa! ¡Me va a dar un bulto! ¡Por seis años de miseria! ¡Vota por el PRI! ¡Ese es el fraude! ¡Y eso es lo que hay que combatir! ¡En las calles! ¡En las plazas! ¡En la familia! ¡Con el vecino! ¡Con mi compañero de pupitre! ¡Con mi compañero de escritorio! ¡Por todos lados! ¡Por todos lados! ¡Si estos cabrones repiten! ¡Nos cargó la chingada! ¡Y yo no acepto eso! ¡Yo ya no quiero ni niños limpiando parabrisas! ¡Saben cuál es el promedio de edad de las cárceles! ¡21 años! ¡Las cárceles están llenas de jóvenes! ¡De jóvenes! ¡Yo no quiero un destino! ¡Por destino la cárcel! ¡A nuestros jóvenes que vayan a la escuela! ¡Que vayan a trabajar! ¡Que no acaben de sicarios con el narco! ¡Quiero escuelas! ¡Estos ojetes no la van a dar! ¡Quiero salud a estos ojetes! ¡Nos lo niegan! ¡Quiero empleo! ¡Pues corrieron a 44 mil! ¡Quiero garantías de vida! ¡Les valió madre! ¡49 niños! ¿Qué les vas a importar tú? ¡Ya no! ¡Nos ayudan! ¡Llévense una calcomanía! ¡Y péguenla en el metro! ¡Quieres cambiar! ¡Quieres poner tu granito de arena! ¡Tómalo una foto! ¡Y usa las redes sociales! ¡Quieres un futuro mejor! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Pero no te limites! ¡Sólo a votar! ¡O echarle ojo a la casilla! ¡El fraude no va por ahí! ¡No va por ahí! ¡El fraude son! ¡Las carretonadas de dinero! ¡Televisa, TV Azteca! ¡El guapito copetón! ¡Ese es el fraude! ¡La Barbie masculina! ¡Ese es el fraude! ¡Cómo lo vencemos! ¡Cómo derrotamos a Televisa! ¡Ayúdanos! ¡Y ayúdate! ¡Ayúdanos! Yo quiero que este chamaco vaya a la universidad ¡Que llegue a la universidad! ¡Que no acabe en la calle! ¡Quiero que todos los niños estudien! ¡Ayudémonos entre todos! ¡Ni PRI ni PAN! ¡Dame una moneda y recuerden! ¡Recuerden! ¡No son invencibles! ¡A tomarle la foto! ¡Llévense la calcomanía! ¡Y somos trabajadores! ¡Orgullosamente! ¡Miembros! ¡Del sindicato mexicano de electricistas! ¡No nos avergüenza! ¡Tenemos dignidad y con la frente en alto! ¡Decimos! ¡Somos del ESMED! ¡Nos corrieron este pinche borracho! ¡Y preparan para todos! ¡Una miseria! ¡Y ya no! ¡Ya basta! ¡Es hora de despertar! ¡A discutir en casa! ¡Con el vecino! ¡Con el amigo! ¡Con el de al lado! ¡Y ni un voto al PRI! ¡Ni un voto al PAN! ¡Y me dicen entonces por cuál! ¡Ni modo que por cuadri! ¡Pues también no mamen! ¡Soy claro! ¡Soy claro! ¡Ni PRI ni PAN! ¡Ni el pinche cuadri por Dios! ¡Y así nos critican por la labor que hacemos! ¡Ni PRI ni PAN! ¡Ni el pinche cuadri! ¡Voten por ustedes mismos! ¡Por educación! ¡Salud! ¡Trabajo! ¡Por la dignidad del mexicano! ¡Somos del ESMED! ¡Estamos a sus órdenes! ¡Y llévense nuestra calcomanía! ¡No traen barro! ¡No traen barro! ¡Tómenle foto! ¡Y a todos sus contactos! ¡A mandar esto! ¡Por todos lados! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser que en esta logremos el cambio! ¡Y si no, nadie se achicopale! ¡Porque va a haber batalla para rato! ¡Y el ESMED no se raja! ¡No se raja! ¿Verdad que no, compañeros? ¡No! ¡Puede ser! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces!